Muy buenas noches, familia internacional de Inmunotech, bienvenidos todos, soy su amigo el doctor Ricardo García Pelayo, como todos los lunes, hoy lunes doce de septiembre veinte veinte. Qué emoción, qué alegría saludarlos a todos ustedes de diferentes lugares, de diferentes países, y por supuesto, escucharemos un elenco tan especial esta noche, un programa diferente, pero también poderosísimo. Sí, escucharemos historias, información valiosa de próximos eventos, eventos que acabamos de tener en Houston, Estados Unidos, en Barcelona, España, el próximo sábado en México, y grandes noticias escucharemos también de recomendaciones que nos compartirá el corporativo, que las preguntas que mucha gente se hace sobre este próximo gran evento en la Arena Ciudad de México. Así es que damos la bienvenida a toda la gente que está conectándose, de Estados Unidos, de Canadá, de Puerto Rico, República Dominicana, toda la gente de Guatemala, la gente de Colombia, de Perú, de Ecuador, España, Irlanda, Reino Unido, Portugal, toda la gente de Italia, de Bolivia, México y otros países. Bienvenidos todos, pero muy especial a los que se conectan por primera ocasión. Son ustedes nuestros invitados de honor, y les damos un fuerte aplauso a los que por primera vez se conectan. Muchas felicitaciones. Vamos a dar un resumen de lo que es el proyecto Inmunotech. Inmunotech es un proyecto integral, un proyecto completo, lo tiene todo, un proyecto de salud física, donde vas a encontrar los mejores productos de nutrición para la salud, mejorar la calidad de vida de ti y de toda tu familia. La mejor oportunidad de negocio, la mejor oportunidad de viajar por el mundo con todo pagado, desarrollo personal, transformacional, y por supuesto conocer a esta gran familia internacional, la familia Inmunotech. Gente positiva, gente feliz, gente ayudando a la gente, y yo quiero pedirles, olvidé mencionar que escriban en el chat, todos los están conectados, de qué ciudad y de qué país se conecta cada uno de ustedes. Bienvenidos, bienvenidos todos. Por supuesto, quien te invitó, te va a dar más detalles de lo que es este gran proyecto, los productos. Esta noche es una noche diferente, una noche especial, porque hoy no tengo un diamante nuevo, o ejecutivo nuevo, tenemos líderes, diamantes ejecutivos, y platinos que nos van a abrir su corazón, y más adelante se conectará gente del corporativo que nos van a dar información valiosísima de nuestro próximo gran evento. Así que iniciamos con un resumen de lo que se acaba de vivir, este gran evento, esta gira que está haciendo Inmunotech en diferentes partes del mundo, donde se vivió un gran evento en Houston, Texas, para Estados Unidos, para Norteamérica, con la gira de Lifestyle Dreams, donde un evento especial, donde tú puedes vivir tus sueños, el sueño Inmunotech, lograr tus sueños.